Sea cual sea el programa en el que diseñes tu álbum digital, siempre puedes imprimirlo en SalDigital, usando la opción Carga directa de PDF, en nuestra tienda virtual. Tan solo necesitas tener en cuenta algunos requisitos a la hora de crear tu PDF para garantizar un resultado impecable. Toda la información necesaria está en la zona profesional de la página web, y en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos juntos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir qué artículo queremos diseñar, ya que tenemos que descargarnos la plantilla correspondiente. En este primer ejemplo vamos a diseñar un álbum digital de formato 28x19. También necesitamos seleccionar los materiales, al igual que el número de páginas, ya que afectará al grosor del álbum y en consecuencia el tamaño del lomo y de la cubierta. En este ejemplo vamos a seleccionar tapas acolchadas, y vamos a diseñar un álbum digital de 60 páginas, así que tenemos que descargar la plantilla correspondiente para la cubierta y las páginas interiores. Como puedes ver, en la página web hay plantillas disponibles para InDesign y Photoshop. En esta ocasión vamos a descargar las plantillas de Photoshop, y las abrimos. Esta es la plantilla de la cubierta, y esta es la plantilla de las páginas interiores. Habrás observado que hay varias guías en ambas plantillas. Esta representa el centro, que marca la división entre una página y otra. Esta representa la marca de corte. No coloques elementos directamente sobre ella. Te recomendamos que o bien coloques los elementos en el borde, sobrepasando la marca de corte, o mantengas una distancia de aproximadamente un centímetro hacia adentro con respecto a la marca de corte. La marca de corte también está en la plantilla de la cubierta. Aquí también verás guías que indican el lomo, y estas te señalan las áreas de pliegue. Cuando diseñes el álbum, tienes que tener en cuenta que existe un tamaño de letra mínimo recomendado, en función de la familia tipográfica. Lo mismo ocurre con el ancho del trazo. Toda esta información se encuentra en la página web, al final de la zona profesional. A la hora de exportar, también hay que tener presente varios aspectos. Todos los detalles están en la página web. Sin embargo, te animamos a que te descargues el archivo con los valores de Adobe PDF de Sal Digital para una experiencia más sencilla y rápida. Para instalarlo en Photoshop, solo tienes que ir a Edición, Valores preestablecidos de Adobe PDF y Cargar el archivo. Ahora, tan solo elige el archivo de Sal Digital cuando estés exportando. Y nuestra cubierta está ya exportada como PDF y optimizada para su impresión. Tenemos que seguir el mismo proceso para las páginas interiores. Una opción es diseñar cada página como un PDF individual. Otra opción es crear un archivo PDF con todas las páginas. Ambas opciones son correctas. Una vez hayas diseñado y exportado las páginas interiores y la cubierta, es el momento de subirlas. En la tienda virtual, tenemos que seleccionar el artículo que hemos diseñado. En este primer ejemplo, hemos creado un álbum digital, de un tamaño de 28x19, con una cubierta estándar acolchada. Ahora, elegimos la opción de Carga de PDF. Y añadimos nuestros PDFs. En este ejemplo, tenemos un PDF por cada página. Como puedes ver, la herramienta detecta cada página así como la cubierta. Pulsamos sobre Avanzar. Escribimos un título para nuestro proyecto. Y nuestro álbum está listo. Ahora es importante que revisemos que todo está a nuestro gusto. Cuando estés listo, pulsa sobre Añadir artículo al carrito. Ahora, vamos a ver otro ejemplo con InDesign. Esta vez, vamos a crear un álbum de gama profesional de 30x30, con una cubierta de metacrilato y sin mil piel. En este ejemplo, vamos a diseñar 46 páginas. Como vamos a diseñarlo en InDesign, descargamos estos archivos. Y los abrimos en InDesign. Como puedes observar, el archivo de las páginas interiores contiene todas las páginas que hemos seleccionado al descargarlo. Así que una vez que las diseñemos, exportaremos tan solo un archivo PDF con todas las páginas. Como hemos elegido un álbum de gama profesional con una cubierta de metacrilato y sin mil piel, el archivo de la cubierta es diferente al ejemplo anterior. Aquí tan solo hay que diseñar el área correspondiente al metacrilato en la tapa frontal. Al igual que en Photoshop, te recomendamos que o bien posiciones los elementos en el borde sobrepasando la marca de corte, o que mantengas una distancia de aproximadamente un centímetro del lienzo. Para instalar el archivo con los valores de PDF para sal digital en InDesign, tenemos que ir a Archivo, Valores de Adobe PDF y seleccionar Definir. Ahora ve a Cargar y elige el archivo de sal digital que has descargado de la página web. Una vez seleccionado, pulsamos sobre Hecho. Ahora encontraremos el valor de PDF de sal digital listo para exportar en el menú de Valores de Adobe PDF. Lo seleccionamos, lo guardamos y nuestra cubierta está lista como PDF. Seguimos el mismo proceso con las páginas interiores. Y una vez hayamos diseñado las páginas interiores y la cubierta, nos vamos a la tienda virtual para subirlas. En este segundo ejemplo, hemos diseñado un álbum de gama profesional, de tamaño 30x30, con una cubierta de metacrilato y simil piel. Elegimos la opción Carga de PDF y añadimos el archivo de PDF de la cubierta y el archivo PDF de las páginas interiores. El programa detectará cada página así como la cubierta. Avanzamos, escribimos un título para nuestro proyecto y nuestro álbum está listo tal y como lo hemos diseñado. Si queremos cambiar el orden de las páginas, podemos hacerlo. También es posible eliminar y añadir nuevas páginas e incorporar nuevas fotos en ellas. Muy útil en el caso de que se nos haya olvidado hacerlo previamente. Podemos cambiar la plantilla así como la línea de diseño de estas páginas. Usar la plantilla a modo de espejo e incluso añadir texto si queremos. Como estamos constantemente trabajando en mejorar nuestro programa, es posible que encuentres nuevas herramientas y funciones en el futuro. Y no dudes en contactar con nosotros si tienes alguna pregunta. Ahora es tu turno.